Reforestemos Patagonia lanzó una nueva campaña para reunir socios que puedan aportar para combatir la deforestación y también el cambio climático en nuestro país. Queremos conversar al respecto y para eso nos acompaña la directora ejecutiva de la Fundación, Susan Wiley. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Viviana, por invitarnos. Cuéntanos, este es un plan que ha tenido un funcionamiento bastante óptimo, la gente ha estado atentas a cómo poder contribuir, pero que ahora entra en otra etapa. Sí, mira, esta es una fundación sin fines de lucro que trabaja desde fines del año 2011, o sea, una fundación relativamente nueva, pero ya llevamos una cantidad de trabajo y de árboles en el fondo plantados que nos tienen muy contentos. Tenemos más de 325.000 árboles plantados. Recordemos que nosotros lo que hacemos es plantar especies nativas, árboles nativos en las regiones de Aysén y Magallanes, siempre en parques o reservas nacionales, que en el fondo es patrimonio de todo el país. Lo que nosotros queremos es trabajar en conjunto, en este caso con la CONAF, con el Ministerio, etc., para poder recuperar zonas que están deforestadas históricamente, por incendios, por colonización, por varias razones. Claro, que no tan solo obedecen tal vez a uno de los últimos hechos que fue el más llamativo, sino que tiene que ver con otras partes también que históricamente están con problemas, para aclarar ese punto. Exacto, o sea, nosotros en el fondo la razón de existir fue a raíz del incendio en Torres del Paine de diciembre del año 2011. Solo ese incendio quemó más de 17.000 hectáreas, una locura, y en ese momento nos activamos como una campaña, como un proyecto un poco en función de la emergencia que había, como de qué manera poder ayudar, porque también recordar que Torres del Paine y la Patagonia chilena es uno de los paraísos del mundo, digamos, y es nuestro, entonces, cómo cuidarlo, cómo protegerlo, cómo recuperarlo, y ahí uno empieza a entender la historia y solo en la región de Aysena hay más de 3 millones de hectáreas deforestadas, o sea, son superficies gigantescas, que claramente es un trabajo de muy largo plazo, pero que tiene un impacto sobre el medio ambiente muy, muy relevante, entonces es algo que hay que hacer. Y así nace la idea de, en el fondo, hacerlo en función de árboles. Nosotros vendemos árboles nativos en un sitio web, www.reforestamospatagonia.cl, y lo entretenido que tiene, y es lo que nos hizo un poco tener éxito o bastante como cariño de parte de la gente, es que cualquier persona puede comprar un arbolito y una vez que lo compra le llega a su correo electrónico un certificado digital de reforestación, donde aparecen las coordenadas exactas donde tu árbol va a ser plantado. Y ahí hay todo un juego que en el fondo se puede plantar un árbol, un bosque, hay empresas que nos hacen compras bastante importantes, masivas, para regalarle a sus clientes, clínicas que le regalan a sus guaguitas cuando nacen ahí, o sea, en el fondo es un tema que da para mucho porque es vida y es trascendencia. Y ustedes también apuntaron a algo que es bien interesante, que tiene que ver con la conexión que puede tener una persona al decir, bueno, yo estoy contribuyendo a esto con un precio que no es tan alto, hablamos de 3 mil pesos, y en esta cosa comunitaria, colectiva, que también es a eso lo que se está apelando, por ejemplo, ahora en la mayoría de los proyectos que pueden ser interesantes, son cifras pequeñas, pero que colectivamente se pueda apoyar a una causa. Absolutamente, o sea, siempre dentro como del concepto de la colaboración, de la inclusión, o sea, aquí todos ayudamos de la manera en que podemos, y eso es algo que ha funcionado de manera muy bonita con nuestros socios estratégicos, con los medios, con ustedes los periodistas, tenemos montones de embajadores que nos apoyan, y de hecho son, en general ellos, los que son los rostros de nuestras campañas. En redes sociales. En redes sociales. En el verano estuvimos con una campaña muy bonita que hablaba de que, de que bueno, antes de morir, como bien dice el dicho, hay que tener un hijo. Escribir un libro y plantar un árbol. Escribir un libro y plantar un árbol. O sea, ¿qué más fácil? Tú solamente compras el árbol, nosotros lo plantamos. Esto tiene toda una operación técnica en la Patagonia de bastante complejidad. O sea, son zonas muy extremas con un clima adverso total, y en ese sentido es un proyecto que a nivel forestal ha ido teniendo un muy buen resultado. Ahora, me imagino que también lo difícil para ustedes es que la persona compruebe que efectivamente yo doné esta plata y se utilizó a lo que yo estoy colaborando. O sea, realmente estoy, eso está ahí. Porque claro, tal vez no todo el mundo tiene la posibilidad de ir hasta la Patagonia para verlo. Total. ¿Cómo hacen eso ustedes? Mira, nosotros en ese sentido, la parte como más lúdica que tiene que ver con el sitio web y las coordenadas de tu árbol, todo eso es una programación que está anexada a Google Earth. Por lo tanto, es información georreferenciada real, total. En paralelo a eso, lo que nosotros hacemos es que cada vez que se hace una plantación, nosotros no plantamos todo el tiempo. O sea, tú compras tu árbol hoy día y yo lo voy a plantar en octubre. Podemos plantar solo abril, mayo, septiembre, octubre, que son las épocas que forestalmente... Obviamente, se entiende que sería muy difícil. Exacto, son más factibles. Pero en el fondo, nosotros cada vez que hacemos una plantación, generamos un informe de plantación, un informe forestal que está avalado, que está certificado, que en el fondo se aprueba con la CONAF. Y es en ese informe donde aparece en el fondo como la auditoría o el seguimiento de todo lo que se plantó, los gastos que se incurrieron y también se hacen, obviamente, los balances financieros. Todo eso es algo que nosotros manejamos de manera muy transparente en nuestro sitio web. Y muy pública. Y muy pública. Susan, tú lo comentabas, estás ahora en una nueva etapa, en una nueva invitación. Y me gustaría también aprovechar de sumarle a la pregunta, más bien que tú nos comentes, de qué se trata eso. ¿Cómo ha sido hasta ahora este proceso y cuánta gente ha contribuido? ¿Y por qué dar este salto? Mira, esto a nosotros desde un principio ha generado un resultado sorpresivo. Por supuesto que el primer año fue el año de mayor impacto, de mayor revolución, de mayor compromiso, porque como siempre en el fondo es la emergencia, es la novedad. A partir de eso hemos tenido relaciones de largo plazo con algunas empresas, como te contaba, que son empresas fundadoras que han ido creciendo con nosotros y que en el fondo comparten la política como intrínseca que hay detrás de un proyecto medioambiental. Y en ese sentido, bueno, tenemos, no sé, hay personas de más de 40 países que han comprado, hay por lo menos 150.000 personas que han comprado a través del sitio web, más de 90 empresas que han hecho sus aportes, ya sean permanentes o como de un solo aporte, pero importante. Y lo que nos pasa es que, si bien queremos seguir vendiendo árboles, es una manera, es la manera que mejor funciona esto, es lo más real, lo más concreto, lo más constructivo. Porque también nosotros somos de una filosofía súper activista, en el sentido de que está bien llamar a la acción, dar mensajes, trabajar la cosa como conceptual, pero del dicho al hecho hay un trecho, digamos. O sea, acá nosotros nos encargamos de que de verdad se hagan las cosas y que pasen y sucedan y se hagan bien. Y ahora buscan aportes más permanentes. Y ahora lo que hacemos es, en el fondo, abrir este plan de socios, que es un plan, es un proyecto como los planes de socios de cualquier problemática social o medioambiental, en este caso, donde las personas se puedan comprometer por montos de, puede ser 3.000 pesos al mes, o sea, estamos hablando de 100 pesos al día, que en el fondo es una manera que tú tienes de apoyar de manera constante un proyecto que a nosotros nos implica trabajo todos los días del año. O sea, si bien plantamos en abril y octubre, se necesitan recursos para reparar cercos, para reparar shelters, que son los protectores que protegen las plantitas. Hemos desarrollado también programas de educación muy bonitos que han funcionado muy bien, porque sabemos que si no hacemos un cambio en la conciencia de las personas, tampoco vamos a avanzar mucho. O sea, una cosa es devolverle un poco la mano al planeta plantando, y la otra también es generando un cambio conductual de largo plazo. Entonces, todos estos recursos que se esperan, en el fondo, obtener a raíz de este proyecto, tiene que ver con eso, con poder financiar programas de educación, programas de restauración, y también ampliar un poco el espectro. Bueno, sabemos que en la región de Aysén, sobre todo, hoy hay que tener problemas de contaminación severa por el tema de la leña, y ahí hay todo un tema con las especies exóticas, que se pueden trabajar mejor. O sea, quieren ir un poco más allá de, puntualmente, la reforestación, que es lo que han hecho hasta ahora, y es súper importante lo que tú mencionas, el tema de la educación es clave, las futuras generaciones tienen una responsabilidad, también van a venir, lamentablemente, a un planeta que está mucho más limitado. Y ahí también me gustaría preguntarte tu experiencia, ¿crees tú que ahora hay una mayor conciencia, tal vez, en nuestro país, respecto a la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente? ¿Ha ido cambiando un poco esa lógica? Porque hasta hace unos años atrás se hablaba justamente del desconocimiento, que no existía mucho compromiso en estos temas. Sí. Mira, yo te diría que sí, hay un cambio. O sea, se puede, y tiene que ser mucho más. Pero claramente en los últimos 10 años yo creo que había un cambio importante en la conducta de las personas, es cosa de ver lo que pasa con el reciclaje, que es un súper primer paso. Pero lo que todavía tenemos pendiente es tomarle el peso a los recursos naturales. O sea, los recursos naturales no son infinitos, no son, no son, o sea, son gratis, pero en el fondo se están acabando. Y si se acaban, ahí vamos a tener un problema económico de un impacto importantísimo. Sin ni siquiera mencionar de lo importante que son para poder vivir. O sea, aquí estamos hablando de aire puro, de la función básica que tienen los bosques nativos, que es como en el fondo... Son verdaderos pulmones. Son verdaderos pulmones, exacto. Entonces, en ese sentido, yo siento que las personas, todos, estamos bastante más dispuestos y más informados. Se nota también a nivel de la educación, los niños, es impresionante como hoy día tienen ese chip que nosotros no teníamos, digamos. A las nuevas generaciones de aquí son claves. Y por eso es muy importante atenderlas y darles los recursos y las herramientas para que puedan proteger esto. Perfecto. Bueno, Susan, las personas que tal vez no conocen de este proyecto, ¿dónde pueden tener mayor información? Los que ya se han sumado tal vez lo pueden hacer de manera permanente. Así que volvemos a repartir. La página es www.reforestemospatagonia.cl Sí. A través de esa página tú puedes comprar un árbol, ahora que viene el Día del Padre, por ejemplo, para las fechas especiales, algo que se activa. Porque es muy bonito, en el fondo. Entonces, a través de ese sitio web tú puedes comprar un árbol, como dijimos, o te puedes inscribir en este formato de un apoyo mensual, donde nosotros trimestralmente vamos a estar informándole a nuestros socios qué es lo que se hizo, dándoles beneficios para poder visitar las zonas, tal vez participar de proyectos de deforestación. Hacemos voluntariados corporativos, voluntariados a la comunidad en general, que funcionan de manera maravillosa. O sea, la gente que va a plantar sale de otra manera. La experiencia, me imagino yo, sobre todo para hacerlo en familia, tal vez, y incentivar de esa manera, sin duda, a los más chicos. Absolutamente. Ya, pues muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a usted, lo invito a todos a inscribirse. Bueno, de esta manera hacemos un pequeño alto, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más.